Fundación Tequio es una organización civil, sin fines de lucro. Nace en el año 2001, con el fin de impulsar procesos de organización y desarrollo entre los diversos grupos sociales. Se construye legalmente en el año 2009. Son ocho años de trabajo ininterrumpido. El propósito es atender las necesidades más apremiantes en aquellos territorios de nuestro país, donde las carencias sociales y económicas se manifiestan más intensamente. La formación de redes de cooperación entre instituciones, empresas, grupos sociales e individuos es el pilar de nuestra labor. Fundación Tequio trabaja con los grupos más vulnerables en comunidades indígenas y rurales en cuatro estados de la República. Sierra Norte de Puebla, en comunidades nahuas, Estado de México y Michoacán, con comunidades mazaguas, Sierra Norte de Oaxaca, con comunidades mazatecas, y Zona Oriente de Guanajuato. La población con la que trabajamos se encuentra en zonas de difícil acceso. Viven con menos de 45 pesos al día. No cuentan con servicios básicos como agua, drenaje y luz. Los servicios de salud se encuentran a más de una hora de camino. Y su nivel de escolaridad es de sexto de primaria o menos. Existiendo un alto índice de analfabetismo. Fundación Tequio busca generar procesos de desarrollo sustentable a través de sus cinco programas. Organización y gestión comunitaria. Medio ambiente. Capacitación para el trabajo. Salud comunitaria y activos culturales. Nuestro modelo de atención se basa en la creación de redes de cooperación entre instituciones y empresas que aportan los recursos económicos. Y las comunidades que aportan trabajo, territorio, conocimiento y compromiso para mejorar su calidad de vida. Fundación Tequio representa un enlace dinámico entre los diversos grupos sociales con los tomadores de decisiones. Con el objeto de impulsar un desarrollo equitativo, local, regional y nacional. Mediante la formación de redes de cooperación. El proyecto que propone Fundación Tequio busca solventar carencias de servicios básicos como agua, energía y vivienda mediante la construcción de ecotecnias apropiadas al medio rural y amigables al medio ambiente. Así como la transferencia de conocimientos en agricultura orgánica, alimentación, salud e higiene comunitaria. Temas que consideramos los cimientos para la construcción de procesos de desarrollo exitosos. Tu voto ayudará a que 200 familias en extrema pobreza y 1.200 niños de 8 escuelas primarias de comunidades indígenas y rurales en cuatro estados de la República Mexicana mejoren su calidad de vida al contar con seguridad alimentaria, un medio ambiente sustentable, agua limpia, energía solar y espacios libres de humo. Tejiendo alianzas y alternativas de futuro. Cuidado del medio ambiente, energía renovable, alimentación y salud comunitaria.